Compostela, año del señor de 1085. Mi señor Alfonso, rey de Castilla. Convulsos son los tiempos que nos han tocado vivir. Nuestras costas se ven amenazadas por continuos ataques sarracenos que a duras penas rechazamos. Es en estos tiempos de tribulación cuando surgen los héroes en cuyas manos está depositado el rumbo de la historia. Lo abandoné. Lo dejé allí solo. Está vivo. Voy a traerlo a casa, Esteban. ¡Eres tú el que va a morir! Pero junto con los héroes conviven seres viles, miserables. Unos se aprovechan de su fuerza para dar rienda suelta a su ambición. Otros se esconden detrás de la cruz de nuestro señor Jesucristo para satisfacer sus más oscuros deseos. ¿Quién tiene el libro, Efraín? Elvira. Dámelo. Confiesa a tu crimen contra Dios y te dejaré libre. Vuestra esposa, la reina Constanza, ha estado aquí. Espero que la hayamos tratado como se merece. Como sabéis, Alfonso lleva meses sitiando a Toledo y no moverá sus tropas hasta que la ciudad se entregue. Nos ha hecho llegar vuestra demanda. Necesitamos plata y provisiones. Por eso he venido. ¿Queréis la plata de Compostela? La plata del templo. Mi plata. Ha llegado el momento de plantarle cara. De demostrarle que no puede tratarnos como a la calle o ser viles. A muerte. No pienso entregarosla. Arma un grupo de hombres y salá hacia Compostela. Venid a por ella si así lo queréis. Os estaré esperando. Diego Peláez. Dómine de Compostela. El final del camino. Después de esto no habrá vuelta atrás. Que así sea. ¡No! 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 ¡No!